Después de 10 días de cautiverio, uno de los seis policías que permanecen retenidos por los estudiantes normalistas en la comunidad de Turícuara, Michoacán, fue trasladado a un hospital de Cherán, severamente enfermo por complicaciones de diabetes y deshidratación aguda. Se trata del policía ministerial Javier Zarco Villanueva, quien después de ser valorado en Cherán, los médicos ordenaron su traslado a Morelia. Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y político de la Secretaría de Gobernación, visualizó que en Michoacán no se ha rebasado a las autoridades tras el conflicto normalista y dijo que se aplicará la ley y no es tarde para hacerlo. En momentos en que la CENTE ha intensificado acciones en contra de la reforma educativa, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y político de la Secretaría de Gobernación, afirmó que no hay vuelta atrás, la reforma constitucional se aplicará en todo el país, donde ya votaron a favor 25 legislaturas locales. El funcionario dijo, en Morelia, que en todo caso la federación y en el estado deben privilegiar el diálogo para resolver el conflicto que esta medida provocó la CENTE. Solo sin presión hacia las autoridades, se dialogará con los estudiantes normalistas para buscar alternativas, pero que quede claro que no habrá plazas automáticas en el ámbito estatal, afirmó el secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias. Ofreció diálogo permanente con los estudiantes, como ha ocurrido y recordó en los últimos meses se ha reunido 26 veces con los inconformes. El sindicato de profesores de la Universidad Michoacana determinó poner fin a la huelga que este martes cumple 7 días de la máxima casa de estudios. Votaron 900 delegados a favor de que se termine el paro, 300 lo hicieron en contra y 70 se abstuvieron de sufragar. El líder sindical, Lau Chávez, informó que se presentará el documento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para suscribirlo y luego quitar las banderas roja y negras. En todos los edificios nicolaitas, sin embargo, la firma se trabó por un diferido entre rectoría y sindicato. Los tiempos en que la autoridad universitaria deberá subsanar las violaciones contractuales que argumenta el sindicato de profesores, atoró la firma del documento que pondría fin a la huelga. El rector Salvador Jara Guerrero no estuvo de acuerdo en los plazos que pone el sindicato y ello propició una encerrona entre las oficinas del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje que lleva horas. Los normalistas secuestraron este martes otros ocho autobuses que sustrajeron de la terminal urbana de Zamora, que sumados a un camión tipo nodriza que retuvieron el fin de semana con 11 unidades, hacen un total de 64 en poder de los estudiantes. En menos 150 pobladores de la comunidad de Cherato, municipio de Los Reyes, Michoacán, desplegaron un filtro de revisión sobre la carretera Carapanos Reyes para impedir el ingreso de gente ajena a su poblado. Se reconoció que el grupo está armado y presiona al gobierno del estado para que reanude su búsqueda de su jefe comunal, el capitán en retiro Roberto Serano Cervantes, desaparecido el pasado 22 de marzo.